Bebé, si tú me dejas, te regalo una estrella Tú eres toda una doncella, ay, qué mujer tan bella Bebé, si tú me dejas, te regalo una estrella Tú eres toda una doncella, ay, qué mujer tan bella Me robaste el corazón con tan solo una mirada Y si no es contigo, bebé, yo no quiero nada Toda la noche duermo, abrazao de mi almohada Y me sueño contigo, casada conmigo Como te lo digo, que estoy involucrao Tú me tienes loco, locamente enamorao Estoy desesperado por tenerte junto a mí Es que yo soy tuyo, mami, tú naciste para mí Bebé, si tú me dejas, te regalo una estrella Tú eres toda una doncella, ay, qué mujer tan bella Bebé, si tú me dejas, te regalo una estrella Tú eres toda una doncella, ay, qué mujer tan bella Solo déjame expresarte lo que siento Este sentimiento que me quema a mí por dentro De que solo a tu lado me siento contento Y a veces pienso que estoy enloqueciendo Tú me gustas pila, mami, me gusta un troco Que fue la menor que a mí me descomputo Y si no quieres que lo sepa, vamos a hacerlo callao' Pero quiero que tú sepas que estoy enamorao' Tú me tienes involucrao', estoy descomputao' Tú solo me avisa y yo me meto pa'l que'l lado Oh, tú sabes quién es, ay, ay, ma Que Cody Gauch, Cody Gauch La Cune Studio, DJ el bebé pullando to' Oh, tú sabes qué es lo que, qué es la que hay Pile palo con mi Zoom Uh 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 Mucho cuidado que... No, no, no